Y lógicamente, sabes, yo aunque se hayan ido del proceso y tal, yo creo que hay que, no sé, intentar que estéis todos, sabes, porque es que si no, al final esto no puede quedar en un cajón y, sabes, es un documento revisable en todo momento. Las acciones, ahora vamos a ir viendo todas, como el documento está sin entregar, entre todos, vale, y cuando esté cerrado, tampoco es cerrado, esa es la idea.